En este caso esto es un longán, dinocarpus longán, es una sapindácea de familia del lichi y proviene de China. Se da muy bien aquí en Canarias, tanto en el norte como en el sur, siempre más o menos hasta 200 metros sobre el nivel del mar. La fruta es buenísima y tiene una cosa buena, que produce cuando prácticamente ya no es fruta, o sea, más o menos por octubre, noviembre. El fruto es este, que es redondito, tiene una capita como amarilla por fuera y dentro tiene como una drupa, como si fuera una uva. Y el sabor es entre melón, una cosa bastante rara y es bastante buena. Ojo de dragón lo llaman en China.